Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos y todas los que se conectaron. Yo soy Pamela Llantén, soy médico familiar y trabajo en la oficina de infancia del Departamento del Ciclo Vital de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública. Hoy día vamos a hablar sobre los niños y niñas con necesidades especiales de atención en salud. Y para eso tenemos a dos grandes invitadas que ya nos están acompañando, la doctora Ana María Cabezas y Viviana Reyes. Vamos a empezar esta videoconferencia con la doctora Ana María Cabezas. Ella es médico familiar, actualmente trabaja en la unidad de Naneas del Hospital Sotero del Río y es la encargada de aquella unidad. Así que primero vamos a partir hablando sobre algunas generalidades de Naneas y la pauta de complejidad para saber cómo clasificar a estos niños y niñas y adolescentes. Y después de eso le vamos a dar paso a Viviana Reyes para que podamos hablar del tablero de Naneas. Después de que termine la doctora Cabeza, vamos a presentar a Viviana. Por mientras les aclaro que todas las personas que son asistentes pueden dejar sus preguntas a través del chat y al final tendremos un espacio para preguntas de cualquiera de las dos presentaciones. Y dependiendo del número de personas que se conecten, esperemos que sean hartas, esta grabación vamos a poder subirla al canal de YouTube de Hospital Digital. Eso está por confirmarse, como les decía, porque dependemos del número de personas conectadas, pero de todas formas la sesión se graba, por lo tanto si no se sube al canal de YouTube ustedes pueden acceder a la grabación. Deberíamos reenviarla a todos los referentes. Si no les llega igual nos pueden mandar un correo y preguntarnos a través de sus referentes también. Así que bueno, les doy la bienvenida a la doctora Cabeza, que comporta pantalla. Bienvenida doctora, muchas gracias por acompañarnos. Así que le doy el paso a usted. Muchas gracias. Ya, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo sé que este es un tema nuevo, pero una gran herramienta para poder clasificar a nuestros niños NANEA. Esta pauta es ya nuestra segunda intención, es nuestro segundo hijo, si se quiere, de este tema, la clasificación. Ya que la primera pauta tenía algunos problemas de interpretación, sobre todo para los equipos de sesión primaria, y había variables difíciles de poder interpretar. Y esta pauta, la verdad que la hicimos con mucho más trabajo en equipo, participaron muchos equipos de sesión primaria a través de todo el país, y también hospitales del sistema público, lo que nos dio la fortaleza de poder corregir algunas preguntas, evaluar los puntajes, ver si daba cuenta de la apreciación clínica que tenía el equipo de salud versus su paciente, con respecto al puntaje, etc. Así que fue, estamos muy contentos de poder presentársela. Bueno, y... Dentro del contexto, digamos, ¿por qué clasificar a los niños NANEA? Bueno, uno es que tienen muchos diagnósticos, tienen una gran heterogeneidad de su condición de salud, entonces cada niño tiene más de dos o tres diagnósticos, entonces se hace imposible clasificarlos y dividirlos para poder tener algunas políticas para su atención, para poder satisfacer sus necesidades. Lo otro es que son niños con una vulnerabilidad dinámica, o sea, están dos días o un mes gravísimos, y pueden estar años estables, y al revés, pueden estar años estables, y de una hora para otra se agravan, entonces se requiere un instrumento que nos pueda ayudar. También porque necesitamos maximizar su salud, ¿cierto? La funcionalidad y desarrollo del paciente a través de cuidados coordinados en toda la red asistencial. También para que seamos más eficientes en los costos de salud asociados, ya que estos niños tienen fármacos, tratamientos y procedimientos de alto costo, ¿ya? Y principalmente definir el cuidado del niño en el nivel de la red más calificado, el que va a satisfacer más su necesidad en ese momento, ¿ya? Bueno, y la idea es que en la red, ¿ya? sea atención primaria, el que conozca a todos estos pacientitos, que tenga el acaro y conozca a todos estos pacientes, y a las familias, por supuesto, en su contexto social y familiar, y poder incluir a estas familias en su equipo sector, ¿cierto? Y los problemas desmovilizados, si tienen una condición de discapacidad severa, y ellos puedan conocer y acceder, ¿cierto?, al resto de los niveles de atención dependiendo de la complejidad del paciente, ¿ya? O sea, el pacientito el que se va a ir moviendo a través de la red, ¿ya? Siendo su base en el fondo o su casa, atención primaria. Entonces, sí, la apuesta que los nalneas de baja complejidad se mantengan mucho más tiempo en atención primaria, los de mediana complejidad, por un tiempo transitorio, que no se sabe, porque puede ser variable este tiempo a nivel secundario, y los que estén con riesgo vital en nivel terciario, ¿cierto? Pero hay dos ámbitos o dos actores que agregar en esta red y en este trabajo en equipo, que son hospitales domiciliarias y que tienen acceso en el país, ojalá todas las regiones tuvieran hospitales con hospitales domiciliarias, aunque sea de adultos, ¿ah? Porque, claro, están focalizadas en adultos, pero también se pueden coordinar algunas acciones para los nalneas con este equipo, ¿ya? Ellos dan mucha facilidad para, si el niño está hospitalizado, cierto grave, se pueda acortar la hospitalización y salir una alta precoce con hospitalización domiciliaria, y después ese equipo nos lo entrega a nosotros y de mediana complejidad, y nosotros lo derivamos a PS. Hay algunos equipos de atención primaria que tienen acceso directo con hospitalización domiciliaria, en adultos, y por qué no podría ser en infantil. Todo depende de la voluntad política y la gestión que uno tenga con los equipos, y hacer visibles estas necesidades de los nalneas para solucionar sus necesidades. Y hay otro actor que en realidad es el pilar de todo y que estamos en debe en realidad a nivel país, es que es con el equipo, un equipo de rehabilitación infantil. La rehabilitación en estos niños, cualquier patología que tenga, cualquier condición de salud, la rehabilitación va a mejorar por lejos la calidad de vida de estos pacientes. Porque se preocupa de su funcionalidad. La funcionalidad mejora todo, mejora la alimentación, mejora las actividades físicas del niño, su actividad de la vida diaria, mejora su concentración, todo. Entonces, es un equipo que debiera estar en todas las redes. Bueno, y para entrar más en detalle con la pauta, esta pauta tuvimos un apoyo directo del Ministerio, ¿cierto? Para la rehabilitación de este instrumento. Y ahí eso fue importante, se sometió a una revisión psicométrica, demostró una buena consistencia interna, y al principio tenía cinco dimensiones y tres veces más de preguntas. Era una pauta gigante. Y se sugirió disminuir a tres dimensiones y con la sorpresa que tuvimos, que aumentó mucho la capacidad predictiva del instrumento al realizar este trabajo, y quedó como en la dimensión de necesidad de cuidados complejos, la necesidad de apoyo respiratorio y la necesidad de ayudas técnicas. Y dentro de eso, dentro de cada uno, en los cuidados complejos, están los números sistemas comprometidos, la necesidad de polifarmacia, la necesidad de la administración de los fármacos, necesidad de complejidad de los fármacos, necesidad de alimentación especial. Eso dentro de la primera dimensión. Luego tenemos la de apoyo respiratorio, necesidad de oxígeno-terapia, necesidad de aspiración y necesidad de ventilación. Necesidad de ayudas técnicas, tenemos la necesidad de ayudas para autonomía, necesidad de ayudas para los cuidados e higiene, necesidad de ayudas de técnicas ortopédicas. Yo les voy a explicar esto en detalle y vamos a hacer algunos ejemplos para estar más conscientes de la aplicación. Bueno, esta pauta la puede aplicar cualquier integrante del equipo de salud, esa es una de las ventajas que tiene, y la otra es que si ustedes, por alguna razón, no encuentran la alternativa con el puntaje que ustedes estimen para ese paciente, pongan siempre la, ¿cómo se llama?, la que se le acerque más a lo que ustedes sienten que ese paciente necesita. Es una pauta que está, como yo les decía, está según las necesidades de los pacientes, lo que nos da también la posibilidad como herramienta de poder conocer las brechas. ¿Por qué? Porque si hay alguna necesidad que ustedes, por ejemplo, un paciente, ustedes ven un paciente que necesita silla de ruedas, por darle algún ejemplo, y en la realidad de ustedes, no sé, en provincia, bueno, aquí están sentidos también, no tiene esa silla el niño, pero la necesita, ustedes tienen que poner esa necesidad en la pauta, ¿ya? Porque esto es una valoración individual, caso a caso, con la necesidad del niño. Entonces, por eso les digo que sirve para las brechas también, ¿ya? Bueno, y acá tenemos la pauta, donde tenemos el primer ítem de los cuidados complejos, aquí tenemos la necesidad, la definición de esa necesidad, la alternativa y el puntaje en la última columna. En la necesidad del número de sistemas comprometidos, se refiere al sistema anatómico funcional comprometido, que sean los más importantes también, ¿ya? Entonces, si les complica mucho evaluar esto, ustedes tienen que solamente colocar a los especialistas que atienden a este niño, a los especialistas, que es el gato, neurólogo, eso ya es un área anatómica, ¿ya? Entonces, se ve si un sistema comprometido, un punto, dos o cuatro sistemas, tres, cinco más sistemas comprometidos, cuatro puntos, ¿ya? En la necesidad de polifarmacia, es en el fondo el número de medicamentos que usa, pero aquí no se consideran la medicina complementaria, ¿ya? Y la miomatía tampoco ni las vitaminas, ¿ya? Excepto la vitamina D, que es una vitamina que ya se considera casi una hormona, que es indispensable para la inmunidad y para el desarrollo del niño, ¿ya? Entonces, aquí se pone, si no requiere fármacos, cero puntos, uno o dos fármacos, un punto, tres o cuatro fármacos, tres puntos, y si requiere cinco más fármacos, cuatro puntos, ¿ya? Hasta aquí vamos fácil. Después viene la necesidad alternativa de la vía de administración de los fármacos, ¿ya? Si no requiere fármacos, cero puntos, pero si el medicamento lo recibe todo a nivel oral, un punto, si tiene otras vías de enteral distintas de la oral, como una sonda naso-dional o una gastroestomía, ¿ya? Y tendría dos puntos, si el medicamento se administra en forma subcutánea o hincham muscular, ¿ya? Tres puntos, y ya si es endovenoso, serían cuatro puntos, ¿ya? Con respecto a la accesibilidad de los fármacos, se refiere a la facilidad de acceso que tenga la familia con este tema, ¿ya? Si el medicamento se puede encontrar en la farmacia del centro de salud, en la farmacia del hospital o farmacia habituales, tendría un punto, ¿ya? Si el medicamento requiere una solicitud especial para, o sea, o un formulario para comprarlo, una atención secundaria o terciaria, o el paciente tiene que comprarlo en alguna institución o en la liga, por ejemplo, esos medicamentos que son pocos, es decir, tres puntos, ¿ya? Si ya es un medicamento que tiene que ver con alto costo, que, por ejemplo, de la alérgica artesoto, o las bombas de insulina, ¿ya? La palibizumab, ya son cuatro puntos. Y, por último, los medicamentos que están en programas materiales que requieren seguimiento en la atención secundaria, ¿ya? Como la quimioterapia, ¿cierto? Todo lo que son las G, ¿cierto? Los tratamientos antirretrovirales, etc. Ahí serían cuatro puntos, ¿ya? Y el último ítem de los cuidados complejos sería la necesidad de alimentación especial, ¿ya? La alimentación habitual, normal, cero puntos, ¿cierto? Si ya tiene una dieta especial sin gluten, sin lactosa, o alergias alimentarias múltiples, un punto. Si el niño tiene necesidad de usar fórmulas especiales, ¿ya? Como ENCHUR, Pediachur, NAN, ¿ya? Todo lo que sea fórmula especial, dos puntos. Pero cuando ya es una dieta cetogénica o ya son enfermedades metabólicas que requieren alimentación muy específica, son tres puntos, ¿ya? Después tenemos la otra dimensión de necesidades de apoyo respiratorio, que está la oxigenoterapia, que en el fondo es que si la tiene o no la tiene, ¿ya? Sin oxigenoterapia, cero puntos, y oxigenoterapia, cuatro puntos. Después la necesidad de aspiración, ¿ya? Si no requiere aspiración, cero puntos. Si requiere aspiración azofarígea, un punto. Si requiere de aspiración tráqueal, tres puntos. La necesidad de ventilación, ¿ya? Si no requiere ventilación, cero puntos. Ventilación no invasiva, tres puntos. Y por supuesto la invasiva ya son cuatro puntos. Esta dimensión de las necesidades de ayudas técnicas, la verdad que, bueno, hay desconocimiento de esta área. Y yo les recomiendo que el que no se maneja nada en esta área, pueda visualizar la norma GES del Melo-Meningo-Cele, y allí hay muchas fotos de ayudas técnicas, y pueden un poco conocerla con más detalle. Pero en el fondo acá, en la pauta, no nos quisimos complicar con cada una de las ayudas, sino que lo que pusimos aquí es el número de ayudas, ¿ya? Por ejemplo, para la autonomía, en el fondo, las ayudas técnicas para la autonomía son todas aquellas que hacen que el niño pueda tener un dominio mayor de su cuerpo, ¿cierto? Y que pueda tener una participación social e inclusión, ¿ya? Entonces, es todo lo que es la silla de ruedas, los estados, los burritos, los artefactos de comunicación aumentativa, audífonos, etc. Y ahí tienen muchos ejemplos en la definición. Y el otro detalle en estas ayudas es que hay que contabilizar cada una de las ayudas técnicas, aunque su uso frecuente sea en pares. Por ejemplo, si tiene canaleta en ambas piernas, ¿ya? Se contabilizan dos ayudas técnicas, ¿ya? Y si tiene una pernita, una. Es el número de ayudas que necesita, ¿ya? Entonces, si no necesita, si tiene autonomía en el traslado diario, cero puntos. Si tiene una necesidad de una ayuda, un punto, de dos ayudas técnicas, dos, de tres, tres. Y cuando el paciente tiene, en realidad, una disminuidad severa, que está postrado y usa cátedra clínica, uso de tecle, ¿ya? Esos son cuatro puntos. En caso de las necesidades de ayudas técnicas que son necesarias para el cuidado del paciente, y de higiene personal, ¿ya? Por ejemplo, los sitings para baños, la tina para cama, colchón de antescara, ¿ya? Hay también número de ayudas, ¿ya? Si no requiere cero, una, uno, dos ayudas, dos y tres, o más, tres, ¿ya? Y por último, la necesidad de ayudas técnicas ortopédicas, que son todas aquellas que ayudan a corregir alguna disfunción de alguna área anatómica del paciente, ¿ya? Y también cuando hay debilidad muscular, ¿ya? Cuando hay problemas de asumir bien la función, ¿ya? Aquí encontramos los yesos, las órtesis, las plantillas, los insertos, las OTP, las canaletas, ¿ya? Todas esas cosas que ayudan a corregir la alineación del sistema esquelético. Entonces aquí no requiere cero, requiere una, tres, un punto, y se requiere cuatro o más, o de mayor complejidad, como corseo casco ortopédico, que está específico aquí, dos puntos. Esa es la pauta, ¿ya? Entonces, finalmente da un puntaje, ¿ya? Donde si da 16 o más puntos, el paciente es de alta complejidad, que es un paciente que está en riesgo vital, médicamente frágil, ¿cierto? Tiene una limitación funcional severa, tiene muchas hospitalizaciones, y que está en general, principalmente, va a ir bien en el terciario, ¿ya? Es un paciente muy inestable. Si tiene de 9 a 15 puntos, está paciente estable, que requiere apoyo especializado permanente para realizar la actividad de la vida diaria, con necesidades complejas más inestables en nivel secundario, ¿ya? Y complejidad baja de 1 a 8 puntos, que son los que están compensados, ¿cierto? Que su familia está muy autovalente en el cuidado, no hay alteraciones de funcionalidad importantes, el equipo acompaña y coordina acciones de salud, ¿ya? Y son los que mayoritariamente están en atención primaria. ¿Ya? Todo esto, acuérdense que el paciente va de uno a otro, no es que usted se quede en uno solo, ¿no? Ahí, claro, en el mayor de los tiempos, o en la mayor cantidad de población, va a ser de baja complejidad, que va a estar más en atención primaria. Bueno, aquí les voy a... vamos a desarrollar algunos casos clínicos para que vayamos sumando el puntaje y viendo más o menos cómo se aplica, ¿ya? Esta es una pacientita femenina, de 10 años, una recién nacida, de 32 semanas, 477, tiene un peso de nacimiento de 2,5 kilos, bueno, y nace con una idrocefalia, la bingomalacia leve, un retardo de desarrollo de psicomotor, un ducto arterial mínimo, una etnia umbilical, ¿ya? Al año de edad, esta pequeña comienza con un trastorno de erupción, que fue necesaria hacerle una gastrostomía. Y además, tenía cuadros de epilepsia refractaria a tratamiento. Con estudio metabólico normal, y al TAC demostró una genesia de cuerpo calloso, ingresa a ananeas a los dos años de vida, donde se hace un estudio genético, que se pesquisa un síndrome de Smith-Kinsmore, que causa de epilepsia refractaria, macrocefalia, discapacidad intelectual, ¿ya? Principalmente. Además, tenía asma bronquial, hito repetición, una escoliosis lumbar leve, y evoluciona con una parálisis cerebral, ¿ya? Hasta ahí, uno puede decir que los sistemas afectados son, por ejemplo, neurológicos, ¿cierto? Con el tema de su hidrocefalia, su parálisis cerebral, ¿cierto? Isogenesia de cuerpo calloso, respiratorio por su asma, nefrológico por su hito de repetición, y osteomuscular, ¿cierto? Por su escoliosis, ¿ya? Entonces, allí tendríamos tres puntos, ¿ya? Con los sistemas afectados. En este mismo caso, seguimos. Su alimentación es por gastrostomía, con dieta cetogénica, ¿ya? Usa todos estos fármacos, ¿ya? Y actualmente estable, ha tenido dos vitalizaciones por infusión urinaria, portadora en amonía blé, con dimolidad severa, no habla, solo gemidos, usa coche neurológico, OTP en extremidad inferior derecha, y usa citín para mano, ¿ya? Entonces, con eso, bueno, alimentación cetogénica, ¿cierto? Ya tenemos ahí, al tiro, tres puntos. En los fármacos, tenemos seis fármacos, porque ven, yo conté, no cuento el carbonato de calcio, ¿ya? Porque se contaría la L-carnitina, el remuro, la L-atadina, las clínicas zonas, no, el alcohol, y vitamina D-gota, acuérdense que esta es la única vitamina que se considera. Serían seis fármacos, cuatro puntos. Se administran por gastrostomía, ahí tenemos dos puntos. Hay uno poco accesible, que es la L-carnitina, punta G3, ¿cierto? El sistema respiratorio, esta niña no tiene nada, cero puntos en estas dimensiones. Y ayuda técnica, tiene un coche neurológico, un punto, para el autocuidado, tiene un sit-in, un uso de sit-in, que es un punto. Inicidad ortopédica, en una piernecita, tiene una OTP. Entonces, un punto. Si tuvieran las dos piernas, serían dos puntos. Bueno, eso. Y punta G3 total, 18 puntos, este caso sería de alta complejidad. ¿Ya? Yo sé que esto, una vez que ustedes ya practiquen con la pauta, les va a ser más difícil ver los punta G3, porque no es difícil. Y además que usted puede responder según la apreciación suya, aunque no esté la alternativa que ustedes buscan específicamente. Este es un paciente masculino de 4 años, recién nació, pequeña parada gestacional, 38 semanas, peso 2,725 kilos, cesárea urgencia, por sufrimiento fetal. Aguar 7,8, síndrome bismórfico, síndrome hipotónico, laringomalacia leve, apnea en estudio, una CIA con chum de izquierda a derecha, hipospadia, ano anterior, polidectilia, ingresa a aninea a la edad de un mes. ¿Ya? Fíjense, no ingresan inmediatamente, este niño ingresó al mes, y la otra a los 2 años, ¿ya? Tampoco que es un proceso esto de la tensión en la red. Evoluciona con cansancio para alimentarse, asociada a hipotonía y laringomalacia, y su problema cardiológico, ¿cierto? Se realiza terapia conforme TO y queda con oxígeno permanente hasta los 4 meses y recupera la succión finalmente con la terapia. Y ahí tenemos todos los diagnósticos, si se fijan, esos que habíamos visto antes. Y aquí, bueno, sistema afectado neurológico, con el seno hipotónico, ¿cierto? Efecto, principalmente el cardiológico, respiratorio, ¿ya? Por su laringomalacia, auditivo también me tiene una apacusia que se puede pesquisar después cuando ingresó con nosotros. ¿Ya? Fíjense que aquí no consideramos como sistema afectado el digestivo, ¿ya? Y en el caso de la poliactilia, porque en el fondo, esta, que tenga anteriores y poliactilia, por lo menos en este caso, no influía en su funcionalidad. O sea, esta podía, la funcionalidad era perfecta, entonces no es un sistema afectado en sí, a que la niña, perdón, que el niño tuviera dificultad, ¿ya? Bueno, aquí serían tres puntos. La alimentación estaba normal para su edad, come todo por boca, así que tenía cero puntos. Los fármacos solo usaban un fármaco, un punto, era un paciente estable, óptima cirugía, por su poliactilia, al año de edad, usa audífono, actualmente con déficit cognitivo leve, actividad motora normal y baja al din infantil, ¿ya? Aquí el sistema respiratorio tampoco nada, cero puntos, y ayuda técnica, solo el audífono, un punto. Este pequeño entonces tenía cinco puntos en total, que lo califica en baja complejidad, ¿ya? Este otro caso, pasos de femenino, 12 años, 30 semanas, ¿cierto? Empezó el nacimiento a un kilo 2,90, con distrés pulmonar severo, estaba con CIPAP, tenía la anomalía de Einstein, una insuficiencia cardíaca recuperada, un síndrome malformativo, 20 con la megalia, y un pésimo incremento ponderado, ¿ya? Ingresan ahí a los seis meses de edad. A los siete se realiza una gastro por trastorno de ilusión severo, y al estudio genético, nos indicamos el síndrome de Simic-Magensis, que es un déficit intelectual, alteración de la conducta, alteración del sueño, y deficiencias craniofaciales, ¿ya? El síndrome de Dente, parálisis cerebral, finalmente desarrolló una parálisis, hipotiroidismo y una escoliosis severa. Sistema afectado, entonces, el neurológico, el cardiológico, el endocrino, ¿cierto? Por su hipotiroidismo, el óptimo muscular por su escoliosis severa también, ¿ya? Tres puntos, se alimentaba por papilla con gastroestomía, alimentación normal por su edad, todos estos fármacos, ¿cierto? En general, los cinco años, en los últimos cinco años estable, ha tenido seis operaciones en su vida por cuadros de neumonia, y una por cirugía de urgencia por herida intestinal. Se moviliza arrastrándose, no habla, se comunica por gemido, muy inquieta, tiene una silla de ruedas, y OTP de la pierna izquierda, y usa CITI para abajo, ¿ya? Entonces, alimentación, cero puntos, los fármacos, seis fármacos, cuatro puntos, alimentación por gastroestomía, dos puntos, y el sistema respiratorio, nada, cero, y la ayuda técnica tiene una silla de ruedas, un punto, el CITI, un punto, y una OTP, un punto, lo que da doce puntos de mediana complejidad, ¿ya? Y vamos a ver el último, creo que aquí queda, el caso masculino de cuatro años, ocho meses, treinta y siete semanas, ojalá nueve, nueve, peso tres kilos, ¿cierto? Esto es paciente segundo día de nacimiento, sin eliminación del neconium, y tensión abdominal. Se realiza cirugía con biopsia, se deja con ilustromía funcional, y el resto del examen normal. Entonces, se diagnostica una enfermedad de gisprum, se realiza una ilustromía, ¿cierto? Y desarrolla un asma bronquial moderada. A los tres años comienza con TEA, y con lexia advencional, ¿ya? Sistema afectado, digestivo, respiratorio y neurológico, ¿ya? Es un neurológico por el TEA, ¿cierto? Y el digestivo posee la enfermedad de gisprum y la hiestomía, tendría tres puntos. Se alimenta normal, así que cero puntos en la parte de alimentación. Son tres fármacos, son tres puntos en lo que es fármaco. El paciente evoluciona en buenas condiciones, desarrollo motor normal, no necesita ayudas técnicas, y desde los tres años evoluciona con hiperactividad y rasgo autista, ¿ya? Entonces, tema respeto de cero puntos, no necesita ninguna ayuda técnica, lo que es lo que clasifica en baja complejidad. Ya, esos son los casos. Como conclusiones de esta pauta, bueno, lo que les contaba, la gran fortaleza que durante su validación fue probada por equipos pertenecientes a los distintos niveles de la resistencia en todo el país, y eso les dio un gran plus y una gran confianza, ¿ya? En relación a la pauta anterior, también ventaja porque se vio que coincidía mejor con la estimación del clínico de la complejidad de su niño, de su paciente, ¿ya? También que es importante saber que la aplicación se puede clasificar a estos niños según su complejidad médica y el clínico puede tomar la decisión sobre el cuidado del niño, ¿ya? En qué lugar de la red va a estar mejor cuidado, ¿ya? Y demuestra además que agrupar a los niños según sus necesidades es posible, ¿ya? Y además permite definir mejor sus cuidados en vez de considerar la gran heterogeneidad de muchos diagnósticos que nos dan cuenta en realidad de la condición de salud real del niño. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cabezas. Todavía tenemos algo de tiempo, así que antes de darle el paso a Viviana, vamos a aprovechar de responder algunas de las preguntas que nos han llegado, ¿ya? Así que le voy a ir leyendo las preguntas, doctora, para que usted las pueda responder. Desde Punta Arenas nos preguntan cómo calificar a los lactantes en cuanto a las ayudas técnicas de higiene, porque si bien pueden no necesitar un sitting para el baño, para la tina, etc., no pueden realizarse esos seos solos, por supuesto. Si se les da el puntaje igual. No, porque en el fondo, no, pero los lactantes son así, no necesitan apoyo específico. Esto es cuando ustedes deben colocar las ayudas cuando esa funcionalidad para la edad del niño no la tiene. ¿Ya? O sea, en el fondo, el niño necesita algo para reemplazar su función recuerdo la edad que tiene. Perfecto. Y además pregunta si en los niños más grandes, cuando no requieren ayudas técnicas, pero no son autovalentes, ¿cómo se asigna el puntaje? Difícil, porque habría que ver el caso y porque cómo no necesitan ayuda si no es autovalente. Claro. Si no es autovalente, difícil que no necesite ayuda técnica. Exacto. Por eso yo les digo, tienen que involucrarse un poquito más en las ayudas técnicas, porque en el fondo, si no la tienen, no quiere decir que no la necesiten. Ustedes tienen que investigar qué ayuda necesita ese niño. Si tiene un niño, supóngase, ahí me imagino con esa pregunta, que a lo mejor tiene, no sé, una desalineación de la pierna derecha, por ejemplo, y no tiene la ayuda. Pero ustedes saben que esa pierna no es así. Y quien necesita una órtesis, la colocan. Porque es según la necesidad del niño. No si la tiene o no la tiene. Por eso yo lo decía que es importante también porque uno puede medir brechas con esto. Uno puede hacer un análisis de todos los casos y ver los que sí tenían su necesidad y los que no y ver cuántas brechas hay. Pero atrévanse a diagnosticar y a prescribir una órtesis porque ustedes ven que ese cuerpito no es normal. Algo le falta. Algo necesita para que pueda caminar mejor, para que pueda tomar bien los servicios, no sé, pueda comer mejor el niño, pueda jugar mejor. Algo le falta en la manito. Pero póngala, póngala en la pauta. Yo creo que eso... Y pídanla porque igual es importante mandar a hacer sus órtesis, ¿ya? Aquí la... Por eso yo les digo que la rehabilitación aquí es un pilar porque aquí una ATO, una terapéutica ecuacional especialista en órtesis no es... No es... No es difícil exactamente cuál es, pero ustedes derivan al paciente al nivel secundario para que evalúen su tema de órtesis y ayuda técnica. Háganlo. Otra pregunta. Si los especialistas se cuentan solo por especialistas médicos o también se cuenta por ejemplo psicólogo, fonobiólogo, terapeuta ocupacional o otros profesionales. Ah, ya. Buena pregunta. Es solo por médicos. Claro, porque ahí topamos otro tema es que esta pauta también tiene que ser lo más homogénea posible en el país porque seguramente en provincia no van a poner fisiatra, por ejemplo. Fisiatra, psicólogos o no, perdón, no van a poner psicólogos porque no tienen psicólogos. ¿Ya? Y resulta que en Santiago sí tenemos casi toda la especialidad entonces no se puede comparar porque tendría que tener todo el sistema de salud los mismos recursos profesionales para poder integrar esos otros recursos que son no médicos y que son también necesarios. Obvio. Súper. Pregunta otra persona ¿en qué parte del proceso del niño, niña o adolescente se aplica la pauta? Nosotros sabemos que se aplica el ingreso cada seis meses y cuando tiene alguna intercurrencia pero preguntan también si es que es cuando se ha resuelto alguno de los asuntos contingentes de salud o en alguna edad específica, etcétera. Claro, lo que pasa es que se recomienda como dices tú al ingreso ¿cierto? Cada seis meses pero es una herramienta para ustedes como clínicos en el sentido de que si están viendo que un niño no va bien o se está desnutriendo o tiene un problema que usted no les calza pueden aplicarla porque ahí a lo mejor necesita derivarla o ustedes resuelven el tema o lo pueden derivar al nivel de atención que requiera ¿ya? Entonces utilícela cuando ustedes la necesitan yo a veces la uso cuando pagar de alta por ejemplo y que no sentirme culpable pagar de alta no de baja complejidad le aplicamos la pauta para estar seguros de que no tiene nada pendiente y poder derivar los APS como corresponde pues sí tenemos que apoyarnos en eso o cuando como les digo cuando piensan que el niño se está deteriorando o cuando no están seguros de la complejidad como para derivarlo ¿ya? Entonces para eso no hay plazo fijo se recomienda nomás cada seis meses yo lo recomiendo porque si ustedes tienen miles de enaneas o sea no sé si tienen más de cien niños en enaneas en el centro de salud por ejemplo no van a poder tener la realidad total de esos pacientes así como rápida entonces pueden hacer de vez en cuando un análisis de complejidad para ver cómo están todos si están todos ok o hay algunos que hubiera que derivar ¿ya? Pero es versátil no se queden con los plazos fijos ¿no? Súper ustedes la necesitan Sí quiero complementar un poco sí perdón con lo que dice la doctora Ana María Cabeza que no la había saludado hoy día doctora presentate igual Maripa como bueno hay mucha gente que ya me conoce yo soy María Paz Medel soy médica familiar de niños también parte del programa de infancia y también llevo junto a Pamela el tema de naneas acá en el equipo de infancia y que quería complementar un poco esto con respecto a cuando se aplica la pauta de complejidad efectivamente la orientación técnica de naneas nosotros colocamos que era cada seis meses y es súper importante el ingreso cuando llegan a atención primaria ya lo mismo que decía la doctora que cuando se está ingresando a nivel secundario que en verdad no es que se haga un ingreso porque probablemente estos niños y niñas y adolescentes ya estaban en atención primaria o algunos por primera vez van a recibir el diagnóstico y se va a hacer este traspaso desde el nivel secundario pero cada vez que hay alguna intercurrencia o los equipos de salud notan que hay algún cambio es necesario aplicar la pauta ya o sea no lo vean como dice la doctora como algo rígido sino que este es un elemento es una herramienta que ayuda a todo lo que es la evaluación clínica pero si ustedes consideran que es necesario utilizarla realícenla utilicen este instrumento porque las necesidades pueden ir cambiando o sea desde necesidades en algún medicamento alguna enfermedad que tuvo alguna infección que tuvo el niño niña o adolescente y que eso va a hacer que necesite otros tipos de apoyo en ese momento así que no lo vean como algo tan rígido pero si tengan presente el uso de esta herramienta ya perdón es que tenía que cambiarme de lugar entonces doctora han llegado varias preguntas ya una de ellas es con respecto a la displasia de cadera cuando los niños y niñas usan correas de public se considera una ayuda técnica ese en el fondo es un tratamiento un proceso ya buena pregunta igual pero es un niño que está en tratamiento yo evaluaría después que pasa el tratamiento si quedó con algún tema de funcionalidad y ahí evaluaría si necesita algún apoyo de ayuda técnica quedó con algún problema pero eso es más bien un tratamiento que debería ser transitorio y en general tiene buen resultado así que yo no lo pondría como ayuda técnica y sí evaluar después si el niño queda con algún problema ya super y si el niño o niña tenía una cardiopatía lo operaron y ahora está estable igual se considera ese antecedente o yo tengo que evaluar su patología actual cuando hago la evaluación y le aplico la pauta ¿como una cardiopatía que ya pasó? eso dice al parecer ya pasó pero la operaron y por la pregunta se entiende que no tendría no tendría impacto funcional actual no claro no 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 a no ser que haya quedado mal operado no sé pero no si el corazón está funcionando si el corazón funciona normal cuando tú cuando uno la evalúa no se considera porque ya ya superó eso yo creo que es importante hacer ese énfasis que tiene que ver mucho como es como una foto o sea una foto exacto aplico la pauta en ese momento tengo que evaluar la funcionalidad de cada uno de los ítems claro porque ese niño puede tener una insuficiencia cardíaca más chiquitito y ahora ya no la tiene claro como dices tú una foto una herramienta así para tomar decisiones perfecto preguntan ¿qué pasa cuando el paciente solo tiene requerimientos de fármacos crónicos por ejemplo en el caso de un paciente asmático si se consideraría como un naneas o no el paciente asmático claro que sí o sea todos los pacientes que tienen una condición crónica desde el asma hasta la obesidad hasta todas las enfermedades crónicas es un niño con necesidad especial yo creo que es importante también puntualizar que tiene que ver con el uso de los sistemas del servicio de salud o sea va a ser un paciente que va a estar en controles además de su control de salud integral habitual claro que necesita siempre intervenciones para poder mejorar su proceso de adaptación de crecimiento y desarrollo y ahí super ¿cuál es la recomendación con respecto a qué equipo va a aplicar esta pauta inicialmente? si es el equipo hospitalario o el equipo de atención primaria y esta pregunta se repite harto yo en general lo que hemos conversado también antes en el equipo es que si el paciente es pesquisado por la atención primaria por ese motivo uno pudiera aplicar la pauta ahí y lo bueno que tiene la pauta también es que la puede aplicar cualquier profesional exacto por lo tanto si el paciente consultara en atención primaria uno podría clasificarlo en atención primaria y de acuerdo a eso o derivarlo o mantenerlo en APS ¿no? por supuesto o sea es como es como la idea recuerden yo no sé yo soy vieja pero en mis tiempos de médico cuando trabajaba en atención primaria había mucho mucha población de campamento que ahora yo creo que igual ha aumentado los campamentos los la hacinamiento las familias y de repente habían pacientes familias que uno no conocía si uno no salía en APS si uno no no salía con la con la trabajadora social no salía terreno o iba a pesquisar hay familias que se quedan con su tema en su casa y nos piden ayuda por eso la idea es que los niños nanean deben haber muchos naneas que están en sus casas no visibilizados ¿ya? con alguna cuidadora sola con alguna abuela adulta mayor al cuidado de sus nietos sobrinos qué sé yo entonces por eso la idea es que estos niños idealmente sean pesquisados por atención primaria a nosotros nos llegan claro tenemos la ventaja que a nivel secundario nos llegan desde la neo desde la neodontología nos llegan muchos casos o de los especialistas ya cuando el niño ya por eso yo les mostré los niños no ingresan evidentemente a nuestro programa pueden pasar años y después a un neurólogo se le ocurre ah ya vamos a derivarlo en la nea ¿ya? entonces ¿quién es más cercano a la familia que los equipos de atención primaria para que pesquicen apliquen la pauta y lo vemos conjunto si no no hay problema en eso super otra pregunta es ¿por qué tener una gastrostomía de a cero puntos? ¿cómo tener una gastrostomía de a cero puntos? no cuando tú das la alimentación o se refiere a la alimentación yo creo yo creo no como ayuda técnica ¿no? no no la gastrostomía el único puntaje que aporta es cuando cuando el niño se alimenta por la gastrostomía ahí te dan no me acuerdo si dos puntos un punto pero se pone puntaje porque es una es una es una es una ¿cómo se llama? una ayuda externa entonces se toman como como una necesidad especial ¿cuál es la recomendación con respecto a qué equipo aplica esta pauta inicialmente? que si ya lo conversamos sobre si era en APS ¿no? y ¿cuál es el rol más específico de la atención primaria en los naneas de alta complejidad? ¿cómo? ¿cuál es el el rol de la atención primaria en los naneas de alta complejidad que ahí también se ha hecho énfasis previamente como en la coordinación de los servicios o de todas formas el equipo de atención primaria independiente de la complejidad del niño niña o adolescente va a tener que seguir dando las prestaciones que se dan habitualmente en la atención primaria que tiene que ver con la entrega de alimentación las vacunas algunos fármacos etcétera ¿pero cuál cree usted o cuál es el que el rol que ha visto usted con respecto a la atención primaria cuando son naneas de alta complejidad? Bueno primero conocerlos como dices tú ¿ya? y muchos un paciente de alta complejidad te lleva una familia muy dañada ya muy 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 abrumada ¿ya? entonces acompañamiento de la familia al cuidador ojalá la atención de salud mental de los de la de la cuidadora o el cuidador de los hermanos de esos niños acompañar preguntar cuando está hospitalizado en qué va cuando la la área de alta en qué podemos hacer cuando vuelva a su casa como un nexo un poquito más de acompañamiento ¿ya? porque en el fondo ese niño pueden pasar dos cosas una que el niño fallezca en el nivel terciario y bueno y ahí no no volver a ninguno de los otros niveles y otro que se recupere que en la mayoría yo les digo ya adultos es impresionante pero hace dos años ya tenemos que han pasado adultos como el 2% de nuestros pacientes ya son adultos y la verdad es que claro pasan por periodos de riesgo vital pero al final terminan en APS porque igual igual cambia su complejidad se ponen moderados después bajan complejidad y vuelven a la atención primaria entonces es 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 como que el niño va se va según su su complejidad avanzando en los niveles pero todos los niveles tenemos que conocerlos y ver dónde está dónde va a ser más feliz dónde hay más más cuidado pero no nos olvidemos de la familia o sea en la atención primaria ustedes tienen los programas de preventivo para el adulto que esa mamá si hipertensa diabética esté controla el día que se le facilite controles en horario lo mejor que no son no son los habituales para una cuidadora no sé hacer como estrategias de 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 acompañamiento a la familia súper yo creo que eso también es súper relevante o sea quizás no le vamos a poder dar una atención médica de ultra especialista a ese niño niña o adolescente pero sí tenemos que entender que está inmerso en una familia y en una comunidad y que ese niño niña con necesidades de especiales de atención en salud va a requerir otras intervenciones con respecto a su familia o sea probablemente hay que mirar a esa cuidadora hay que ver cuál es el efecto que tiene ese niño en el resto del funcionamiento de la familia y todo ese abordaje mucho más integral lo podemos tener en la atención primaria a diferencia del nivel secundario en que se hace mucho más difícil entonces yo creo que el rol principal de la atención primaria tiene que ver con eso con coordinar un poco esos controles dentro de lo posible y además de darle este enfoque un poco más familiar y comunitario que más que observar solamente las patologías del paciente o del niño niña o adolescente claro además que ahora en pandemia donde los centros salud se han organizado hacer mucho trabajo en equipo domiciliario y no sé si no hemos encontrado con ellos en las casas ha sido muy importante no han ido a vacunar a los niños por ejemplo ir a vacunar le vacunar a la familia a veces nos hemos turnado para hacer las curaciones de la úlcera por presión de pacientes y lo otro es que va más allá del centro de salud pero yo creo que es una cosa de comunidad en el fondo hay pacientes que tenemos de alta complejidad que están a cargo de una cuidadora por ejemplo y la cuidadora tiene que hacerse cargo de como típico la mamá que tiene un negocio que vende cositas fuera de la casa y el niño está dentro en su pieza postrado y con su ventilador y su esposa pero ella no tiene tiempo para hacerle rehabilitación por ejemplo para hacerle los ejercicios y está sola entonces de repente organizar la comunidad no sé alguna vecina o algún algún apoyo a esa mamá que a lo mejor vaya a apoyarla una vez al día alguien hacerle los ejercicios del niño a veces hacerle masaje en eso de repente faltan manos en la comunidad para hacer la rehabilitación de los niños por eso yo les digo que la rehabilitación es pero sobre todo los de alta que están postrados a veces las mamás no dan a pasto para hacer los ejercicios el niño se va contracturando se va poniendo cada vez más rígido y eso ocasiona dolor y empezamos un ciclo vicioso así que esa es una posibilidad que podríamos explorar como grupos de autoayuda comunitario no sé claro o grupos de voluntarios de monitores comunitarios quizás por ejemplo voluntarios de rehabilitación así como no sé doctora para ir cerrando le dejo esta pregunta como más reflexiva ¿cuáles son las estrategias que ustedes han visto que proponen para mejorar los canales de articulación entre APS y el nivel secundario? ocasionalmente los equipos de APS no siempre tienen conocimiento o acceso a la información sobre cuáles son los especialistas tratantes o cuáles son los diagnósticos asociados entonces quizás el mismo sistema de NANEAS podría como implementar alguna interconsulta o un poli como para que para mejorar la referencia y la contrarreferencia bueno ahí ahí depende de cada servicio nosotros tenemos la ficha electrónica que que la podemos nos podemos ver mutuamente ya lo que vamos viendo ahora yo siento que es importante el 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 nexo directo de todos los que somos jefes de NANEAS de los hospitales con los jefes de jefes del área de salud de municipales ya eso es clave o sea uno uno tiene que tener un contacto estrecho conocer a la persona que está que hace la gestión en el sol primaria porque eso abre muchas puertas y y se nos ocurren muchas ideas juntas también entonces siempre estar pendiente de si cambia o no cambia la autoridad de cuando cambian los alcaldes de cuando cambian los jefes como estar al día en eso y no hay problema en el fondo yo con los por ejemplo con los sefans que me corresponden a mi colaborar ellos tienen mi correo y no y no cualquier duda que tienen y me preguntan doctora necesito saber si este niño fue el neurólogo aunque no me pega pero igual si los busco si me entienden pero son cosas que necesitan por el paciente y tenemos un contacto directo vía correo con los directores de los sefans yo creo que al final lo que se puede recomendar es ir que cada equipo de acuerdo a su realidad local pueda ir mejorando los flujos de información partiendo de la base del flujo de información yo creo de alguna comunicación entre el nivel secundario y el primario de modo de que al final es para favorecer la atención de los pacientes en definitiva doctora muchas gracias por espérate un poquito la otra idea la otra idea que también andaba dando vuelta es que haya una enfermera que sea gestora de casos desde el servicio que esté en el servicio de salud y que sea la gestora de casos en los tres niveles ¿existe algo parecido? no por eso te digo es que por eso le menciono existe una estrategia que se llama ECISEC que es la estrategia de centrada perdón de salud centrada en las personas que en definitiva tiene que ver con la multimorbilidad que se está implementando desde DIVAP que son las personas que trabajan en la otra subsecretaría y bueno esta estrategia lo que pretende es darle un enfoque más integral a las personas que tienen más de una patología actualmente en algunos lugares se ha implementado modo de piloto pero se ha enfocado en las personas mayores y en los adultos pero la idea es ir progresando para que en algún minuto también se vayan incluyendo niños niñas y adolescentes gracias doctora por su participación y por su presentación de todas formas vamos a intentar como les mencionaba que esta presentación puede quedar en el canal de Hospital Digital en el canal de YouTube si no de todas formas como les mencionaba antes nos pueden contactar a través de sus referentes para que les podamos enviar la grabación ahora la doctora Medel sí lo último que quería decir es hacer una invitación para que quienes están viendo esta videoconferencia puedan revisar la orientación técnica para la atención integral de niños niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud en el chat voy a colocar el link para que la puedan revisar porque muchas de las preguntas que realizaron tienen respuestas en este documento ya así que y lo otro es agradecer porque llegaron muchas preguntas al chat así que por honor al tiempo no podemos responderlas todas pero sí muchas de estas respuestas las pueden encontrar en este documento ya así que y ahora viene otra gran presentación así que sigamos nomás con lo que tenemos ahí planificado con Vivi gracias doctora Cabeza gracias doctora Medel a continuación les presento a Viviana Reyes ella es psicóloga clínica es especialista en terapia sistémica participó en el equipo de TEA de Trastorno del Espectro Autista en la Red de Salud UC y actualmente es analista de datos en salud del Departamento de Estadísticas e Información en Salud o DEIS como lo conocemos del Ministerio de Salud así que le doy paso a Viviana ella nos va a hablar de el tablero de NANEAS o dashboard nos va a presentar cómo usarlo las características que tiene y va a ser es una herramienta súper útil especialmente para los equipos de atención primaria y también para los gestores en salud para que ustedes puedan conocer su realidad local puedan conocer también toda la realidad de otras regiones o de otros lugares para que ahí lo puedan ver gracias Viviana por tu participación hoy día así que los dejo con ella hola me escuchan bien cierto si se escucha bien y se ve también tu pantalla que bueno que vas a poder enseñar también el ingreso a la página del DEIS porque muchos profesionales no saben que cualquiera puede ingresar si bueno muchas gracias por la presentación súper interesante también la presentación de la doctora y nos quedamos con un montón de desafíos en el fondo respecto a la información de NANEAS en general y este es un pequeño paso que estamos implementando como para poder visualizar más el quehacer de la atención de niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención de salud y en ese marco trabajamos con el equipo de infancia y de adolescencia en poder presentarles toda la información que actualmente tenemos disponible respecto a NANEAS en general entonces estoy partiendo por mostrarles la página del DEIS esta es una página pública a la que ustedes pueden acceder y tenemos la información más contingente que tiene que ver con las campañas de vacunación actual con mortalidad por la pandemia y en esta parte que dice que es como este cuadro azul donde dice tableros DEIS uno puede encontrar distintas informaciones y aquí en la pestaña 2 está niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud NANEAS si ustedes la abren se puede demorar un poquito en cargar pero esta es la experiencia de usuario van a llegar al tablero o dashboard de NANEAS este tablero consolida como les decía toda la información que tenemos actualmente respecto a niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud principalmente la fuente ocupada y en fondo la fuente donde tenemos los registros es el REM y aquí está detallado pueden ver como todas las secciones del REM tenemos como de población en control el REMP y del REM de atenciones ya uno puede ir avanzando aquí está toda la presentación que es lo que vamos a encontrar el índice uno puede acceder a los contenidos desde aquí o desde arriba desde las pestañas y una cosa bien importante que después ustedes si tienen alguna duda pueden recurrir que son las instrucciones del uso pero la idea es poder mostrarles ahora cómo usarlo y cómo le pueden sacar el mayor provecho entonces partiendo por vamos a partir por la población infantil en control según un diagnóstico de NANEAS esto está en el REMP02 sección H y lo que podemos ver es que tenemos la información por año este registro está desde el 2019 esta como es población en control tenemos el corte de diciembre y aquí tenemos los filtros que ustedes pueden ir seleccionando si quieren solo visualizar un año seleccionan ese año y van a tener el detalle ahí ya tenemos por en el fondo la desagregación por sexo la desagregación por edad según diagnóstico y en especial tener una pestaña separada los prematuros porque son las frecuencias muy altas y también pueden ir seleccionando por ejemplo si les interesa mirarlo por edad y por diagnóstico y pueden tener la desagregación por edad del diagnóstico de su interés también pueden llegar a los niveles de región o incluso de comuna y incluso de establecimiento esto está pensado como una herramienta para que ustedes lo ocupen como para ir monitoreando también su territorio y lo que se está registrando eso en cuanto a población en control un tema bien importante que les recomiendo que cuando naveguen por este tablero es siempre consultar la nota técnica y la nota técnica está descrito lo que en el fondo como los criterios que se usaron para extraer la información ya están las definiciones y están algunas consideraciones ya por ejemplo en general para la construcción de este tablero se tomaron como como decisiones respecto a los cortes de edad y que es importante que ustedes cuando extraigan esta información la puedan tener bien clara lo otro es que como dentro de las funcionalidades del tablero esta información ustedes la pueden exportar y la pueden imprimir ya pueden exportar los datos como una tabla o imprimir por ejemplo si les interesa este gráfico en particular para su establecimiento o para su servicio la pueden imprimir y ponerla en un informe como ustedes quieran ya también pueden cambiarlo a distintos tipos de gráficos si ustedes les ha acomodado otro tipo de gráficos ya lo mismo puede pasar con los los filtros que quizás ustedes necesitan por ejemplo comparar dos pateologías en específico y pueden cambiando el tipo de filtro pueden mirar las dos en conjunto ya ustedes pueden jugar nada van a echar a perder probando así que los invito a probar ya tenemos también como les decía desde ingresos en APS de enaneas de baja complejidad también no puede ir navegando por las desagregaciones de sexo por el grupo de edad ahí si uno mira es más específico los grupos de edad uno quiere mirar los adolescentes o si quiere mirar el ingreso por cada uno de los meses y los años ya también lo dejamos como una una tabla si ustedes después la van a querer exportar y pueden ir seleccionando llegando al nivel de desagregación que ustedes quieran ya siempre que está así como con esta tipología que está más negrito en general es porque lo pueden lo pueden abrir y llegar a mayor nivel de desagregación también tenemos quizás una declaración que habría que también comentarle es que si bien la información que hay de NANEAS en el REM está bien acotada a un par de REM nosotros como equipo desarrollador seleccionamos desde desde otras patologías también como desde otras secciones del REM patologías que se ajusten a NANEAS ya por eso tenemos también desde salud mental desde condiciones respiratorias la asistencia ventilatoria tenemos otras patologías que no aparecen como NANEAS propiamente tal pero que nosotros consideramos que habría que considerarlas para este reporte ya ahí tenemos los ingresos y egresos por condiciones respiratorias por por asma y síndrome obstructivo también los pueden mirar por por sexo por grupo de edad y así sucesivamente pueden ir viendo los contenidos lo mismo pueden ir seleccionando acá los filtros si les interesa algún cuadro en particular cómo se comporta para ese grupo de edad y también pueden llegar al nivel de establecimiento en general todo lo que ustedes lo que ustedes informen en el REM podría ser visualizado acá este reporte tiene una actualización que es mensual y va de acuerdo a las cargas de REM uno puede pasar a la ventana de asistencia respiratoria con las personas activas del programa las que tienen oxigenoterapia o apni también el número de controles por mes el número de visitas domiciliarias por edad y por edad y sexo lo mismo ya en salud mental aquí por eso les decía que es bien importante considerar la nota técnica porque salud mental es un apartado que incluso tiene un propio tablero pero para efectos de este tablero específico de NMEA si nosotros consideramos estas patologías que están mencionadas acá si uno quisiera tener más detalle puede ir a la reportería específica de salud mental y que también aquí les incluimos el link para que pueda llegar a ese pero como les decía esta fue una selección que se hizo a partir del trabajo de los técnicos aquí lo mismo en general todos tienen comparten esta forma que es por sexo por diagnóstico aquí cuando hay hay diagnósticos que necesitan más precisión también por grupo de edad y en general también separamos infancia y adolescencia como les decía también cuando uno por ejemplo si uno quiere tener más detalle o quiere acceder directamente a los datos y no tener que estar como consultando cada uno de estos puntitos lo que hace que puede hacer aparte de exportar los datos lo agranda con esa flechita y tiene acceso a toda la tabla que da origen al gráfico y después pueden volver a restaurar la vista como la tenían antes y ahí la tabla final ahora si pasamos a los controles un problema de salud también aquí dependiendo de los filtros lo que es lo que va a ir apareciendo acá si quieren consultar solo los de nutricionista ahí va a aparecer ese siempre va a aparecer acá arriba en los filtros lo que ustedes tienen seleccionado para que no se pierdan en la navegación ya también como decía por sexo por grupo de edad por sexo y grupo de edad lo mismo para adolescentes y por tipo de profesional y los número de controles por mes si se fijan como ejemplo está la última actualización fue esta semana ya tenemos los datos de mayo y este año hemos ido en un aumento bien importante de las atenciones respecto a los años anteriores y ahí tienen la tabla por año ahora si nos vamos también a especialidad aquí también como les decía es importante consultar siempre la nota técnica porque qué es lo que estamos viendo ya y aquí como si bien en especialidad hay un apartado de naneas también se incorporaron otras especialidades que eran importantes de estar visualizando ya como cuidados paliativos diabetes VIH también las atenciones por grupo de edad también con más detalle y los números de atenciones por mes también consideramos el tema de los ingresos al programa de rehabilitación por año por sexo según la condición como sensorial la condición física ahí están como les digo siempre pueden expandirlo y tener mayor detalle de lo que estamos viendo si es que no no se visualiza directamente una cosa que hay que como tomar en cuenta es que la visualización va a depender a todo el tamaño de la pantalla entonces por eso es útil esa herramienta de expandir o aplicar de alguna manera el reporte para que se pueda ajustar al tamaño del monitor que ustedes tengan ahí por grupo de edad y nuevamente por mes y año y finalmente tenemos las ayudas técnicas que es un poco lo que yo me quedo con el desafío más adelante cuando podamos tener el registro de este instrumento que presentaba la doctora anteriormente es que podamos también llegar a visualizar esta evaluación la podamos llegar a visualizar acá por ahora como les decía está lo que contamos del REM las ayudas técnicas por edad por condición por tipo y por mes ¿ya? aquí hay una cosa bien importante y que de hecho como equipo realizador nos dimos cuenta que con esta herramienta en el fondo podemos ver verificar y corregir quizás a tiempo dificultades en el registro ¿ya? aquí por ejemplo nos dimos cuenta que teníamos un tremendo error de registro pero nos dimos cuenta cuando ya las bases están cerradas cuando ya no se puede modificar entonces esta herramienta nos va a permitir que ustedes mismos monitoreen por ejemplo su propio establecimiento su propio servicio y nos alerten a tiempo de oye parece que quedó mal registrado esto y lo modificamos y tenemos un registro más certero ya bien fíjense ese es uno de los errores que les decía que hay de registro lo quisimos dejar porque porque de alguna manera es como nuestra alerta de que estamos mirando y estamos pudiendo rescatar todo lo que se registra y y es una herramienta para que tengan ustedes también de de ver que efectivamente lo que registran se visualice bien ya así que bueno básicamente ese es nuestro tablero nos quedamos con el tremendo desafío de ir perfeccionando este este reporte de poder incluir más cosas que va a ir de la mano con las modificaciones probablemente que se hagan el próximo año de REM que podamos incorporar otras fuentes de datos quizás sería importante explorar las hospitalizaciones u otras fuentes que podamos conseguir pero como les decía este es como nuestro primer paso que nos permite ir monitoreando lo que pasa con NANEAS y y darle una visualización como más visualización en el fondo que esté más presente y en ese sentido es como un como un mito de que lo podamos tener ya en nuestra página pública y que podamos en el fondo todo el público pueda acceder a esta información así que ahí quedo atenta si tienen dudas o consultas muchas gracias Viviana solo mencionar ahí justo nos estaban preguntando a qué página a qué parte del DEIS se ingresa yo les reenvié de nuevo el link tienen que ingresar a esa página bajar y en la parte donde sale como una parte azul con varias con varias cosas dice estadísticas datos abiertos tableros DEIS etcétera al final en la parte derecha dice tableros DEIS y ahí vas a encontrar todos los tableros de toda la información que tú que tú estés buscando y luego en la segunda pestaña sale niños, niñeños, adolescentes con necesidades especiales de atención en salud acá aquí estoy en la página del DEIS que van a llegar ustedes van a llegar así directo a solo DEIS.MINSAL.cl ¿Cierto? Y ahí van bajando y aquí en esta partecita donde está tableros DEIS están básicamente todos estos tipos de visualizaciones de la información que se están trabajando actualmente en el DEIS ¿Ya? Y uno si uno avanza ahora en esta oportunidad está en la segunda pestañita pero a medida que en el fondo vayan agregándose otros reportes puede que ir cambiando de lugar así que tienen que seguir buscando que es que no aparece en la segunda Pero igual pueden buscar el tablero Claro también lo pueden buscar como por el nombre Estoy como lejos del teclado Pero si en la parte de buscar eso ustedes le ponen las negras les va a salir el tablero Exacto Y ahí pueden acceder directamente al tablero ¿Se entendió? Es fácil Si no anotan eso y lo buscan Igual les recomiendo que naveguen en esta parte de los tableros porque la idea es poder hacer más accesible la información en general ¿Ya? Y quizás encuentran información que les pueda ser útil y más digerible ¿Ya? Y sobre todo que también tienen esta posibilidad de acceder a esta estadística directamente y copiar bajar una tabla bajar un gráfico y pegarlo en un informe que estén haciendo en alguna actividad que ustedes necesiten Solo aclarar que ahí Erika nos estaba preguntando ¿No es necesario ingresar con clave para ver los tableros? Uno puede ingresar también de manera aparte con clave registrarse y ahí uno ingresa a otra información del DACE pero para ver los tableros puede ingresar cualquier persona Sí esta es información súper pública Viviana aprovecho de preguntarte lo que nos decían desde no sé desde dónde otra persona nos preguntaba con respecto al REM P02 la sección H porque cuando uno mira ese REM lamentablemente hoy día no está Dayan con nosotros no se pudo conectar que ella es de DIVAP y ella en general es la que tiene como más la información del REM y hacia los equipos de atención primaria y todo pero aprovechemos igual de responderle ya que estás tú acá cuando hay personas que en este caso niñas, niñas y adolescentes que tienen otro diagnóstico que no cae en la categoría del listado que ya nos da el REM ¿dónde se registra o eso no se puede registrar actualmente? Yo diría que ahora no se puede registrar ¿ya? Por eso en el fondo en este momento se está como llevando a cabo un proceso como de adecuación del REM para justamente subsanar ese tipo de situaciones ¿ya? Pero no podemos inventar un registro nuevo o ponerlo en otro lado y abultar quizás otro diagnóstico porque si ustedes se fijan en el fondo nadie más que ustedes lo va a entender o a nosotros a nivel central o alguien que mire por ejemplo esta reportería que se conecta directamente al REM va a ver que se eleva no sé una patología que no es la que ustedes están queriendo registrar ¿ya? En ese sentido no es tan dinámico el sistema de REM entonces hay que darle su tiempo para que en el fondo se puedan hacer los ajustes y puedan registrar otras cosas Súper entonces bueno aclarar que existe un listado en esa parte del REM que es el REM P02 sección H un listado de enaneas de diagnósticos asociados a enaneas entonces los pacientes que no tienen ninguno de esos diagnósticos actualmente no los podemos registrar eso fue uno de los cambios que se solicitó también para el 2023 aún está en proceso de revisión lo del REM por lo tanto todavía no tenemos una respuesta definitiva de lo que sí se va a incluir y lo que no se va a incluir pero sí sabemos que desde el 2023 el REM va a cambiarse ¿ya? otra pregunta dice bueno una persona dice que vean o nadaba así que probablemente les gusta mucho la información aquí está muy sistematizada la información y es bueno igual que ustedes sepan quizás no son específicamente de salud mental ni nada pero que hay otros tableros ahí también en DACE para que los puedan revisar por lo tanto está toda la información sistematizada ahí en esa parte del DACE ya en gráficos etcétera y como ustedes pudieron ver en la página además de las cifras globales uno puede filtrar por servicio de salud por comuna entonces igual eso ayuda a tomar decisiones o ayuda a compararse a veces con otros lugares o ver cómo está uno como centro en relación a la comuna o en relación al servicio de salud entonces igual eso ayuda también para tomar decisiones y bueno comentarles que bueno dentro de la presentación Pamela les contaba yo soy psicóloga clínica y he atendido en población de ANEAS y y por las cosas de la vida yo ahora soy analista en el departamento de estadística pero en el fondo mi mirada respecto a armar estos tableros tiene harto que ver con lo clínico lo que uno necesita estar mirando o lo que uno necesita estar reportando habitualmente también a a las autoridades o a como a las jefaturas de los centros eso aquí hay otra pregunta aunque la doctora cabezas ya no está yo creo que con María Paz podemos responder pregunta si todos los prematuros ingresan a ANEAS desde atención primaria o solo los que continúen en control el nivel secundario esto ya que llegan prematuros con altas de nivel secundario sin ninguna necesidad especial María Paz no sé si estás por ahí sí no si estoy por acá había otra pregunta también muy parecida a esta con respecto a los prematuros y es una de las dudas que siempre nos dicen junto con lo de la displasia de cadera los prematuros son preguntas típicas de si son naneas o no y los naneas o sea los prematuros de los prematuros tardíos deberían estar recibiendo sus controles en atención primaria ya está silenciada PAME así que dependiendo si tienen alguna condición que se tenga que hacer algún seguimiento están en controles con algún especialista van a ser considerados naneas por el tiempo que requieran ese apoyo y con los prematuros moderados y extremos probablemente sí van a estar recibiendo atenciones con algunos especialistas y si los estamos considerando como naneas ya porque el concepto de naneas es si es que tienen alguna necesidad especial si es un prematuro tardío y está recibiendo sus controles de salud sus controles sanos y está bien ese niño o niña no sería considerado un naneas si es que no tiene un requerimiento específico ya pero si tiene algo si pasa a ser naneas ya así que eso es súper importante que lo considere y lo mismo también pasa con las personas en el espectro autista no sé si soy yo solamente que no te escucho ahora sí se escucha sí y que lo mismo pasa con las personas en el espectro autista en definitiva si es una persona de espectro autista que tiene alta funcionalidad que no requiere controles especiales con ningún profesional en el CESFAM por ejemplo y que se encuentra con sus controles habituales de salud de acuerdo a su edad entonces esa persona no sería naneas por otro lado si es una persona en el espectro autista que sí necesita otros controles de salud o tiene otros requerimientos de atención de salud entonces sí sería naneas por lo tanto el concepto de naneas es independiente del diagnóstico y es independiente también a la pauta de complejidad o sea la pauta de complejidad no va adolescente que tenga necesidades especiales de salud sino que lo que hace la pauta es que una persona que ya tiene necesidades de atención de salud que yo pueda clasificarla si es que es de alta mediana o baja complejidad oye qué bueno que mencionaste eso no sé si la doctora Ana María Cabeza está pero es súper importante tener presente que la pauta de complejidad yo sé que estamos hablando del dashboard de nanea y del REM pero es súper importante esto que mencionaste Pame porque la pauta de complejidad de naneas no sirve para hacer diagnóstico de si es naneada o no ya no es como para hacer pesquisas sino es para ver la necesidad no sé si la doctora Cabeza puede comentar algo pero qué bueno que mencionaste sí este para pesquisar naneas claro hay otras pautas específicas para eso pero en general uno se basa en la definición que son niños que tienen la patología crónica que necesitan atenciones de salud por sobre lo normal y que no están limitados en su vida diaria esta pauta es para medir complejidad médica ya o sea el grado ya cuando el niño ya está diagnosticado cuando ya es naneas ya no es para pesquisa bueno ahí yo les decía la heterogeneidad los naneas de nivel secundario somos muy heterogéneos no atendemos la misma población algunos se dedican solo al Down solo al síndrome Down otros se dedican en el caso nosotros a pacientes neurológicos y con daño y con síndrome que produce mucha discapacidad otros ven de todo un poquito entonces algunos con autismo tenemos mucha variabilidad pero esta pauta es para medir la complejidad solo volver a aclarar en el caso de las personas en el espectro autista las consideraríamos naneas solamente en el caso que tengan efectivamente necesidades de atención de salud que sean especiales y fuera de lo habitual para un niño niña o adolescente sin otras patologías o sin otros diagnósticos ya por lo tanto si es una persona en el espectro autista que es de alta funcionalidad que no requiere otros controles ni apoyos por ejemplo que no está yendo al fonoaudiólogo que no está yendo al terapeuta ocupacional que no requiere medicamentos etcétera entonces esa persona aunque tenga diagnóstico de espectro autista o es una condición definitiva más que un diagnóstico como de una patología pero aunque sea una persona en el espectro autista no sería naneas ¿se entiende? creo que sí bueno creo que no hay más preguntas por ahí nos preguntaban si podíamos repetir algunas respuestas no se preocupen porque la sesión está siendo grabada por lo tanto van a poder acceder a esta información después también como les mencionaba esperemos que quede subida en el canal de YouTube de Hospital Digital pero si no queda subida en el canal de YouTube igual pueden acceder a ella para que le pidan a su referente el link generalmente una semana después o unos días después de esta sesión en particular desde Hospital Digital nos envían el link de la grabación y nosotros ahí lo podemos compartir con ustedes durante la próxima semana nos dicen desde Hospital Digital dime ah sí estaban comentando que algunas personas están revisando el dashboard y se han dado cuenta que no aparecen todos los neneas y quizás la Vivi podría comentar algo porque cuando analizamos los datos del REM nos dimos cuenta que habían como no sé si como que no coincidían o nos sorprendimos con algunos datos entonces es súper importante que esto lo vean también para tomarle la importancia a los registros al poder utilizar el REM como un instrumento y no llenarlo por llenarlo porque en verdad vamos a tener mucha información a través de esto entonces si es que no están coincidiendo los números hay que ver qué está pasando con los registros Vivi no sé si quieres comentar algo porque a nosotros por lo menos nos llamó mucho la atención cuando lo vimos sí mira respecto a que no coincidan los datos con lo que uno tiene como en su propio establecimiento hay que hay que hacer el proceso de verificación primero como les decía de las notas técnicas de los criterios que tenemos de inclusión porque hay excluimos algunos al grupo de edad como de 20 a 24 como que esos no están ya porque en este rigor no son niños ni adolescentes son ya adultos y que están siendo registrados ahí y el otro proceso que tienen que hacer es verificar si efectivamente quizás con su estadístico establecimiento o el estadístico de servicio si es que está correctamente ingresada la información ya es una herramienta de monitoreo como les decía y que si ustedes ya después de hacer todos esos pasos de verificación le dicen al estadístico para que generemos una corrección de esos datos que es que es necesario si no es porque efectivamente es lo que nosotros recogimos y es lo que ustedes registraron solo mencionarles que les voy a volver a compartir la OT que compartió María Paz porque varias de las preguntas que están saliendo se responden en la OT es importante que los equipos de salud conozcan la orientación técnica de NANEAS independiente si son de nivel primario secundario terciario de atención y sus referentes de infancia también deberían conocerla ya por lo tanto si tienen cualquier duda más específica también se la pueden hacer a su referente de infancia que sea de la comuna del servicio o de donde trabajen ya porque ellos también deberían conocer esa orientación técnica y en esa orientación técnica se mencionan también varias de las respuestas con las que están haciendo ya que tiene relación principalmente que si un niño niña o adolescente tiene alguna necesidad especial de salud entonces ya se consideran NANEAS eso es independiente de la complejidad y para eso también caen por ejemplo los niños asmáticos los niños con esbor los niños con diagnóstico de espectro autista que si requieran atenciones especiales de salud etcétera bueno habiendo aclarado eso les quiero agradecer a Viviana y a la doctora Cabezas por sus presentaciones de hoy día quiero agradecer también la presencia de las otras compañeras de infancia que nos vinieron a apoyar también en la presentación y agradecer la asistencia de tantas personas en algún minuto llegamos como a 340 350 así que felicitaciones también gracias por haber participado gracias por haber asistido también así que nos despedimos desde la oficina de infancia y desde la oficina de adolescencia muchas gracias a todos hasta luego gracias